A ver ahora si graba. Notación matemática. La llave indica un conjunto de números. La X es cualquier número que pertenece a Z, es decir, que es entero, tal que el número es mayor que menos 3 y menor que 4. Yo podría escribir esto de otra manera. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Sí o no? Números enteros que están entre menos 3 y 4 sin incluir porque no estaría igual y menos 3 y 4. ¿Ok? Ahora, notación. Pon aquí. A incluido en C. Eso quiere decir que todos los elementos de A están en C. Por ejemplo, 1, 2 está dentro de, está incluido en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está incluido o no? Todos los elementos de aquí están aquí dentro. ¿Vale? Unión. Vamos a suponer que tenemos los conjuntos A, que es 1, 2, 3 y B, que es 3, 4, 5. Pues la unión de los dos conjuntos es meter los elementos en una bolsa. ¿Vale? Entonces, A unión B sería A. ¿Ok? Mételo de una bolsa. El 3 es el mismo elemento, no se repite. No es que haya 2, 3. El 3 es un elemento. ¿Vale? Intersección. La intersección es los que están en uno y en el otro. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? ¿Qué número están los dos? ¿Qué número están los dos? El 3. ¿Vale? Restar. A menos B son los elementos. Elementos. De A. Que no están en B. Elementos de A que no están en B. El 1 y el 2. Porque el 3 sí está en B. A menos B sería 1, 2. No sé para qué me dejo esto, porque esto es más de probabilidad. Pero bueno, si la habéis dado, la habéis dado. ¿Vale? ¿Lo veis esto? Incluido que está dentro. La unión coge el otro y meterlo en una bolsa. La intersección, el que está en los dos. O los que están en los dos. Ajá. Esas son las buenas prácticas del estudiante. Hacerse preguntas y decirle. Decirle que te equivoca, aprende. Que no te equivoca, aprende. Y aprende en todos los que están a tu alrededor. Y no hay profesor que me diga. Muy bien, qué bien. Está atendiendo. Y eso en clase, el profe lo ve. De hecho, yo es que tengo pocos en clase. Cuando tienes 30, tú te quedas con el que te ha dicho algo. Los demás están en un... Sí, no, pero este siempre está. Siempre me está escuchando. Siempre me está mirando. Siempre me intenta responder. Siempre. Entonces, al final son personas. Se quedan con quien está allí. Aunque él no está, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, imaginaros que yo tengo un dado. ¿Vale? El suceso par, ¿cuál es? 2, 4, 6. El suceso contrario, que se representa así, sería 1, 3, 5. ¿Lo veis o no? Os creo que he hablando. ¿Lo veis o no? ¿Eh? Lo contrario. Si yo tengo un dado, ¿el universo cuál es? El universo, todo lo que puede salir es esto. ¿Vale? El suceso A es par, saca 2, 4, 6. El suceso contrario es que no salga par, que salga impar. Se representa un asterisco. Y luego viene esto, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A implica B. O A... A implica B. Si estudio, apruebo. Y esto es una cosa que implica otra y la otra que implica los... Porque yo puedo aprobar, pero sin haber estudiado. Como el hermano de... Algo que... ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué deseando...? ¿Y si está nublado es porque llueve? No, no vale. Para este sí, pero para este no. Si me afeito, tengo la cara limpia. No tengo pelo. Si no tengo pelo, ¿por qué me ha afeitado? Yo no. Se parte. Se...